Muy buenas tardes, distinguida y especial teleaudiencia del ciberespacio, aquí nuevamente con el programa Cultura Política de los Siete Ciudadanos. En principio, para extenderles a todos ustedes una disculpa, porque no salimos con el programa la semana pasada, debido a que súbitamente padecí una colédolo litiasis con colesistitis que me quebrantó la salud, dolor realmente insoportable. Estuve internada en el hospital y probablemente tenga que sortear alguna intervención quirúrgica en estos días. Pero bueno, seguimos adelante. Marco, estamos con el ánimo y la fortaleza del caso para continuar irradiando el programa con la fuerza y la voluntad de siempre para que tengamos capacidad de entendimiento, de raciocinio, de entereza frente a las adversidades y también de comprensión y tolerancia frente a nosotros mismos, porque aprendamos a debatir, a dialogar y no hagamos del argumento una cuestión ad hominim, o sea, destruir a la persona porque es la persona la que opina. Se tiene que debatir ideas y no circunstancialismos. Pues bien, nos vamos al editorial de hoy día, miércoles 7 de agosto. Y el poder político peruano primero mata y luego ofende. Sí, es verdad. El poder político hoy en el Perú ataca y mata a la población y luego se burla de ella. ¿Y quién encadeza la agresión a la vida y al sentido común de los peruanos? No es otra persona que la actual inquilina de Palacio de Gobierno, Dina Boluarte Segarra, que al parecer posee mayor cantidad de hormonas malas que adecuadas neuronas porque su conducta exhibe indebidos rezagos del ADN de los desaparecidos hacendados, dueños de tierras que alguna vez anduvieron por las esquinas y comarcas de las tierras andahuaylinas. En diciembre del año 2022, sin saber leer ni escribir, Dina Boluarte autorizó atacar en Ayacucho. Resultaron y murieron nueve ayacuchanos. A principios del 2023, en el mes de enero, ordenó atacar en Juliaca para concretar una cobarde cacería humana. Resultado, se mató a 19 personas inocentes y así una seguidilla de cobardías contra la población. Hoy, a mediados del 2024, en Caramá de un estrado congresal, atacó al Perú hablando cinco horas para engañar y embrutecer a cientos de miles de peruanos mediante un discurso enrevesado, leyendo un estéril enlatado que vomitó y concentró arcadas de palabras que inventaban realidades nacionales mediante extensos listados de infraestructura inexistente, de compras y proyectos de carreteras y puentes, como si esa obra existente ya fuera una ropa interior usada, pero que ni siquiera fue adquirida. Allí retorciadamente se inventó realidades en una especie de futuro imperfecto, que dice por boca de la señorona de cuerpo cuadrangular, el Perú estará siempre bien y cuando me dejen hacer lo que les digo que se debe hacer. Pero como no me dejan hacer lo que digo que se debe hacer, el Perú seguirá como de costumbre escaldado y con retortijones. Ese futuro imperfecto que pinta la doña es patológico, es irreal y lleva a la fantasía y al fracaso, porque nos hace creer que la intención es acción. ¿En qué momento la fábula se convirtió en parte de la gestión pública? ¿Qué hurde? ¿Qué piensa? ¿Qué entrevera entre gallos de medianoche, entre gallinas de amanecer y pollos de sobremesa, la gente vinculada al zancochado de ilegitimidades, que es el poder político que hoy manda en el Perú? ¿Qué le sucede mentalmente a la actual presidenta que hierra y se equivoca en todo cuanto hace? Parece el cuadro clínico de una esquizofrenia ambulante que gobierna confundiendo deseos con realidades y fantaseando con ellas sin haberlas concebido aún, como una niña que canta. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí, y lo hace ante un estropajo de paja maloliente. Cree que sus fantasías son verdades. El estropajo está ahí y no es una muñequita linda. Es una realidad incomovible que política y socialmente, económica y moralmente, logra que el Perú viva su época más aseada. La susodicha en días pasados fue vitrina ambulante que recorrió varios escaparates vestida con faldas talega, semejante a un macetero o a una sábana engomada para encubrir desequilibrios emocionales. Fueron más de dos días de pantallazos televisivos que lucian la imagen, el bulto y la rectangular figura de la señora presidenta. ¿Qué nos queda? Parece que nada positivo ante la narcosis social. ¿Cuánto entorpece el raciocinio de las personas un mensaje a la nación que es un aglomerante de tierra mojada y de lodo conceptual? Obviamente hace inmenso daño al raciocinio de la gente porque la política del Perú se ha convertido en estos últimos años en el arte de la mentira, la fabulación y la irrealidad. Y nosotros, la población, vive tolerando mensajes falaces y, lo que es más grave, conviviendo con ellos. Nuestra publicación política de hoy pasa por activar el civismo. Si no, estaremos fritos pescaditos. Dicho al revés o al derecho, quede entendido lo dicho. En el capítulo de la historia que nos toca, Mancho ha escrito la historia de Basadre. Y, si me permites, un minutito. Revisando también el tema raíz de la independencia, revisando textos, etcétera, he encontrado una clasificación de las versiones que hay sobre la historia de la independencia y cómo es escrito la historia de la república. Y hay tres lecturas. Una lectura es la que llama la lectura tradicional, la lectura, digamos, académica, ortodoxa, que es la que maneja el nacionalismo criolio-mestizo como eje. Y la cabeza, obviamente, Gustavo Ponmus, son los textos oficiales. Pero los autores, básicamente, son Riva Güero, Raúl Porras Barrinichea, Jorge Basadre, Luis Alberto Sánchez, son los más destacados en esta versión de la historia del nacionalismo criolio-mestizo, que es una versión bastante, digamos, tradicional. La otra versión es una versión crítica de la historia, una lectura crítica de la independencia y de la historia de la república, que es la de Pablo Macera, de Guillermo Lumbreras y Alberto Flores Galindo. Es una versión crítica. Y la otra dimensión, y esto es lamentable, por eso lo cuento, es las ediciones de Santillana, que tienen el aval de los ministerios de educación de toda la historia, ¿no? Y es una versión que textualmente se le dicen dos conceptos claros, el lenguaje neutro respecto a nuestra historia y la crítica atenuada. Y le han puesto un calificativo sorprendente para mí que hay que revisarlo, obviamente, y es que se trata de un modelo socioconstructivista para así que los estudiantes entiendan esta historia, esa buena crítica en sí, ¿no? Bueno, estamos con Pablo Macero, digo, con Jorge Basar de Abra, sí. Bueno, esa historia constructivista es bien delicada, y es peliaguda, además tiene sus bemoles, porque en todo caso, pues, a un Robin Hood tendríamos que decirle que es un prohombre y es un héroe, ¿no? Cuando no había, obviamente, Robin Hood es en el Perú, pero sí ha habido latrocínio y corrupción en el poder, y a esa gente, con esta visión constructivista, se le está presionando pasar como héroe, y además se está mintiendo respecto de la calidad que tuvieron frente a la lucha subversiva que perpetró contra el país Sendero Luminoso. Bueno, vamos al recuento este breve de la historia peruana, siempre en vez de la patria sin julio, es agosto sus rezagos, ayer se conmemoró los 200 años de la cruenta de la batalla de Ayacucho, con un encarnizamiento terrible, o sea, se mataron con furia, con denuevo, etc. Jorge Basadre y la promesa de la vida peruana. Más de 70 años, hace más de 70 años, en 1958, el historiador de la República, Jorge Basadre Groman, caracterizado por su profesionalismo como historiador y que además siempre lució real y encendido amor a la patria peruana, escribió su ensayo, La promesa de la vida peruana, donde enjuició la incapacidad de construir un Perú digno de concretar Perú y hacerlo viable, tangible y agradable para el discurrir de los peruanos. ¿Debido a qué causas, a qué razones se impidió hacer del Perú una patria para todos los peruanos? ¿Qué indujo a Basadre a producir ese descarnado análisis? ¿Debido a qué razones, en la generalidad y mayoría de nuestros casos históricos, los peruanos, nacidos en estos territorios de costa, sierra, altiplanía y selva, hemos demostrado poca y nula capacidad para vencer adversidades desde la organización política? Podemos vencer dificultades personales o familiares, pero no somos capaces de construir un Perú. Y en cuanto a gestión pública, se nos ha hecho difícil o casi nulo llevar hacia adelante la tarea de construir país y menos conduciendo acciones bajo el manto de la política. Jorge Basadre nos dice ninguna de nuestras soluciones nos vendrá cocida y masticada de otros países. Ojo, aunque estos países sean hermanos, primos o prójimos. Y sobre todo, nada se podrá hacer a fondo si al país no le impacta ni le conmueve la conciencia de sí, si no afirma en esta hora feroz su querer existencial nacional. Es decir, nosotros afirmamos esto, que nada se podrá hacer en el Perú si los peruanos no deseamos consciente y honestamente construir Perú. ¿Y eso por qué? Por culpa, según Jorge Basadre, con quien coincidimos, de los podridos, los congelados y los incendiados que han estafado la construcción de patria y nación en el Perú. Los podridos en su diario discurrir prostituyen palabras, prostituyen conceptos y maquillan hechos reproables y cooptan instituciones para colocarlas al servicio exclusivo de sus intereses, de sus bajos instintos y de sus torpes apasionamientos. Los congelados se han encerrado cínica y egoístamente en ellos mismos y solo miren a sus allegados, amigos y amigotas. Y por último, los incendiados que se queman sin iluminar porque son fanáticos y maximalistas que patalean y destruyen sin construir y anhelan verter veneno o prender explosivos a todo lo que no les gusta, a todo lo que les disgusta. Ante ello, Jorge Basadre concluye en su ensayo la promesa de la vida peruana que el Perú no se pierda por inacción o malas acciones de los propios peruanos. Las respuestas son similares para ayer y para hoy. El Perú es un proyecto frustrado y frustrante por obra y acciones de aniquilamiento y zapa de las clases dominantes que han envejecido y adormecido la voluntad de las clases menos favorecidas. ¿Las qué? Las clases menos favorecidas una vez acomodadas ya son felices o sumisas pero ambiciosas y se han vuelto cómplices del deleite de la complacencia y de la inacción cívica y del alejamiento de la pasión por la acción pública transformadora. Ese es el Perú de hoy que es un sálvese quien pueda. Opinión de Jorge Basal. Bien, nos vamos a nuestra tercera instancia de la conversación y hemos tomado un tema bastante sugestivo y especial que habíamos hablado en programas anteriores de la juventud y nos sugirieron porque no hablábamos de la niñez. Habida cuenta que la niñez es la edad más importante en la formación del espíritu y la mente y la percepción y la creación de conciencia del ser humano. No olvidemos que los dos años no solamente son los que importantes para la vida y la adquisición de personalidad en el sentido de la lactancia materna tal como dice el Ministerio de Salud sino son los dos años en los que se aprende más que en toda la vida desde el punto de vista no de nuevos conocimientos sino de la relación de la persona con el mundo de la persona con su realidad y entonces ahí de la construcción también de los valores del bien y de las cosas que son indebidas. Sí Nacho el tema indudablemente es trascendente ¿no? Hago una pregunta a mis estudiantes en la Facultad de Medicina en Salud Pública y les pregunto ellos ya tienen puede ser de 18 años 17 algunos 19 cuando han ingresado ¿no? El primer año y les pregunto ¿en qué año tú te has crecido más? ¿Cuántos centímetros más te has crecido? ¿Cuándo? No, no, yo a los 3 años he crecido 3 centímetros a los 14 3 centímetros ¿cierto? Entonces es lo que llaman el estiramiento y uno es consciente de eso porque bueno ¿estás seguro? Le digo sí ¿con cuánto con cuánta talla has nacido? Ahí no sabe mi mamá sabe no sabe bueno normalmente uno nace con 45 45 centímetros de talla al nacer después del parto ¿no es cierto? pero ya bueno entonces 3, 4 centímetros a la adolescencia no significa nada a 47 al nacer y el primer año de vida ¿cuánto? tampoco sabe normalmente son 18 20 centímetros más 21 ¿no? ya llegan a casi 70 y el segundo año pues 14 15 centímetros y después viene pues ya el crecimiento de 3 años unos 8 y medio o 2 centímetros o un cierto ya entonces el primer año es muy grande es verdad lo que les digo le pregunto ¿te creces más en el primer año de tu vida porque te has aumentado tu tamaño en casi 20 centímetros 21 centímetros? sí me dice ¿están seguros? sí pero ¿qué cosa les he dicho? que has nacido con 45 o con 47 o con 50 centímetros en qué momento has crecido más en el claustro materno porque uno ya nació con esa talla entonces eso genera un concepto sustantivo de la importancia de la niñez ¿no? en general y es la velocidad del crecimiento de sus sistemas de sus células reproducción de células de los sistemas que crecen en tamaño y en calidad porque van madurando van haciendo su especialidad cada vez más fina de manera tal que ese concepto se llama vulnerabilidad o sea un embarazo feliz hace un niño feliz hace un niño por lo menos sin que tenga traumas traumas dificultades para su posterior de salud pero de ahí no viene el tema ¿no? porque acá hay otra diferencia bien importante y es la el niño nace y el primer año de su vida es absolutamente dependiente totalmente dependiente no es como un animalito nace una vaca y bueno pues el botrillo ya al 10 años está corriendo está corriendo no no pues es dependiente absolutamente dependiente ¿no? entonces ahí viene lo crucial cómo es la atención al niño y ahí ahí vienen los cinco factores de su desarrollo social de su reamontor desarrollo del habla desarrollo del monstruo son cinco elementos que hacen que la madre o la familia en general pero básicamente la madre o la sustutora o quien fuera sea un elemento clave y crucial entonces y obviamente ahí entra en juego no solo pues la alimentación sino el baño etcétera ¿no? ahora el niño es pues 100% afectivo y percibe con agudeza en esa etapa es vulnerable inclusive nace ciego recién tiene que empezar a mirar días después de haber nacido ¿no? y hay otra cosa por ejemplo en los primeros seis meses de vida las niñas aprenden 300 palabras según lo que dice la neurociencia y el niño aprendes a 100 palabras solamente al año es decir hay una velocidad mayor en las niñas no será por la cuestión de su composición biológica etcétera pero en todo caso esa niñez no debe ser tratada como parte de un proyecto de una fábrica como está haciendo ahora la sociedad moderna al niño desde que ya está naciendo le dice tú vas a hacer lo que yo no he podido hacer en la vida y lo obliga a estudiar tenemos el caso así patético de gran filósofo británico John Stuart Mill obligado por su padre a estudiar 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 ya entendía latín a los tres años a los ocho años ya empezó a escribir y hablaba en diferentes idiomas etcétera y fue un con Jeremy Bentham una especie de los promotores del utilitarismo y de cierto positivismo ¿no es cierto? pero después dramáticamente abomina de todo eso y lo describe en su autobiografía es decir ¿por qué acelerar los tiempos? y aquí entonces hay una labor crucial de los padres hacer que el niño sea niño y que juegue que se divierta y que su aprendizaje sea sobre los valores y no sea sobre el conocimiento de cosas absurdas como por ejemplo este Stuart Mill si hubiera sido la época de los logaritmos le hubiera enseñado a su hijo a aprender logaritmos a los cinco años de edad ¿no? pero ¿te acuerdas Rancho? en la calle Tarapacá el Puno en la década del 60 del siglo pasado en fin 50 en la década del 50 del siglo pasado había el centro materno infantil lo dirigía mi papá ¿no? entonces había ahí el concurso de los recién nacidos santos ¿no? y era un orgullo lo que tenía mostrado a un niño campesino nacido quecha rebosante bien cuidado con la lactancia materna como corresponde ¿qué es lo que ha pasado ahora? ¿por qué eso se ha quebrado? obviamente desde los últimos años del gobierno de Ollantumala hay el concepto de desarrollo infantil temprano que ha llegado al país tarde porque esto ya se sabía desde 100 años antes inclusive en Puno se sabía 100 años antes y en Puno había los guagawasis y los guagautas tienen que caer 60 para apoyar la protección a este recién nacido niño en los hogares donde los padres la familia no tiene cómo ¿no? tarde pero la la gran tragedia acá es que los esfuerzos del Estado han estado para apoyar al niño cuando ya está para inversar a la escuela ya no en primer año no en los momentos críticos es el concepto por ejemplo del vaso de leche el vaso de leche se da al colegio al que llega al colegio no al que está en su casa recién nacido en un año primer año de vida que es crucial para su futuro ¿no? y lo peor de todo es que no solo ha llegado tarde sino que está totalmente tecnificado y burocratizado el proceso de apoyo a este recién nacido desde el Ministerio de Salud porque si no no es burocrático no existe pues no existe porque son burocráticos no puede ser tampoco otra cosa de verdad que los procesos que generan vida y generan sostenibilidad los hechos que es la aparición de la propia familia etcétera eso se mantiene al margen eso es bien importante ¿por qué? porque en el caso de Puro yo creo que en todo el país en la sierra por lo menos Puro es altiplano hay un hecho fatal y nadie cae en cuenta a mí me ha tocado decirlo una y mil veces no escucha porque no está dentro de la lectura de los organismos internacionales que apoyan esto y también no está dentro de la lectura de la industria de los lácteos la industria de la leche de gloria etcétera todas las leches llamadas maternizadas y es que cuando se deja de dar el pecho la leche materna tienen que cambiar por otra leche ¿y con qué leche le cambia? obviamente si es a los leches tímicos claro y esas leches son de vaca la mayoría y la molécula de grasa de la vaca es más pesada y como la velocidad intestinal del niño está madurando obviamente absorbe las moléculas de grasa de esa leche que son más pesadas y hablamos sobre ellas obviamente los capilares sanguíneos más pequeños se rompen y producen microhemorragias y está demostrado ya microhemorragias y entonces la madre no la ve porque la microhemorragia no mancha el pañal de sangre nada y está normal está con anemia leve y nadie se da cuenta todo está en silencio parece una anemia absoluta pero ahí está el drama por dentro ¿no? ¿quién repara en eso? ¿cómo es que no hay que cambiar esa leche por lo menos hasta después de un año ¿no? de recién nacido entonces todo ese tipo de cosas hacen ver que en esta época crucial de la vida la niñez no está correctamente protegida ni en Puno ni en Alequipa ni en todo el país yo creo que en América tampoco y eso tiene consecuencias fatales por la capacidad de concentración obviamente la neurociencia ha descubierto ahora que que las neuronas no es que antes nos decían las neuronas han sido con tantos miles de millones y si hacen algo indebido se van a morir las neuronas y se van a embrutecer no, pero ahora hay pues las neuronas de espejo hay la tendencia que se amenca están demostrándose ¿no? entonces no ese es el problema el problema es la capacidad de concentración de atención que se disminuye de alguna manera ¿no es cierto? se puede recuperar sí, se puede recuperar en la niñez en la adolescencia es posible pero para eso debes tener una atención especial porque tampoco existe no existe entonces el destino digamos no solo emocional el destino social incluso hay hay figuras del UNICEF donde demuestran que los niños que han sido digamos mal atendidos en sus primeros tres años de vida son aquellos que llegan a la adolescencia a nuestra universidad tienen los trabajos con los salarios más bajos de la sociedad entonces lo crucial de niños es eso sin entrar Nacho a la otra escenaria que es fatal ¿no? que es digamos el robo de los niños toda esa patología que la legalidad las leyes recién han empezado a proteger a los niños recién a fines del siglo pasado recién a los tirañitas bueno terrible ¿no? yo digo una niñez feliz es una madurez fecunda y aquí ya toda esa proterbia de gentes perversas y malas que existen en el Perú en un caso hipotético de Dimiro Montesinos Torres sabemos las malas relaciones que tenía en su infancia con el padre y también con su propia madre ¿no? es decir un hombre que creció odiando creció resentido creció disgustado y entonces a él no le gustaban las cosas normales de la vida que significan el afecto el cariño el abrazar ¿no? y menos lo que todos tenemos el pensamiento mágico esos procesos de creación de subjetividad todo eso está lastrado o castrado por esta clase de perniciosas influencias de un autoritarismo de cosas de esa naturaleza acabas de decir una palabra mágica para mí porque me has hecho acordar a un pediatra canadiense que dice que cuando un niñito recién nace chilla pues patalea porque sale de un ambiente protegido caliente equilibrado armónico a uno frío salvaje hostil hostil totalmente y además es la enfermera o el médico que se le da una palma y lo hace chilear ya bueno o lo hacía chilear en todo caso pero inmediatamente chilea pues y que aparece algo mágico que es la teta de la madre chuba santo remedio entonces este tiene una teoría dice el tiempo que demoras en darle la teta al niñito si lo dejas chilear hasta que ya no me molesta chilea 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 ya tres minutos cuatro minutos ya está agotado el chiquito y recién le das la teta bueno se va a tranquilizar pero ya no se tramó ya tramó y si le das muy rápido apenas un niñatito la teta la cosa es mágica y el chiquito cree que él su grito esa cosa maravillosa que aparece es lo que él logra el chiquito es su psicología no es su mente entonces y ya pues todo yo grito algo todo está a mi disposición ya entonces es un adolescente un adulto engreído etcétera bueno y entonces lo que falta lo que él llama la madre suficientemente buena que da la teta ni demora mucho ni es impediato lo que digamos con Aristóteles es justo medio pero eso quién sabe acá ni se enseña ni está ninguna práctica ni dice y bueno cuando quizás las enfermeras en este concepto de control y crecimiento del desarrollo del niño sano que estén hablando pero es ya cuando el niño ya está y quizás por intuición quizás algunas personas unas madres generosas pero lo central es que aparte de todos esos cuidados alimentarios necesarios la teta y la madre realmente es una magia que comunica con los mundos de la tranquilidad de la espiritualización y de la seguridad también debe haber ternura debe haber afecto debe haber la composición de un mundo lúdico de juegos porque los dos primeros años son cruciales pero continúan hasta los 7 o 8 años científicamente se ha demostrado hay varias etapas en la niñez desde la infancia en recién nacido hasta más o menos 9 años de edad donde el pensamiento mágico la fantasía son parte pues de nuestras condiciones pero a veces a esa edad ya los padres lo están obligando a que sean obedientes a que sean responsables a que hagan sus estudios a que cumplan las tareas y muchas veces yo he visto también niños que están durmiéndose sobre su buitre sobre su mesa en sus casas etcétera sin poder jugar es decir están aplastados por este sistema de impaciencias que muchos padres generan porque dicen hijo tú vas a hacer lo que yo no he podido hacer y el viejo pues no puede sino aceptarlo más porque qué puede decir a mí qué me interesa que tenga que hacer unas cosas surge la rebeldía cosas de esa naturaleza ahora mancho acá has tocado otro tema importantísimo hay dos cosas acá uno es que cuando los niños tienen 6 años 7 años hasta 5 6 7 tienen una imaginación desbordante y cuando conversábamos con Jorge Luis Delgado él tenía un proyecto hace años de esto y bueno andaba a finalizar su proyecto y a buscar financiamiento es decir cómo diseñas un parque infantil para los niños de esa edad y entonces viene un arquitecto que es mayor edad tiene sus lógicas tiene sus historias de otros países y te diseña un parque infantil y los niños están ahí pero no se divierten como debe ser sino bueno con lo tradicional lo ortodoxo lo burocrático de los juegos digamos pero darle diseñar un parque infantil a un niño de esa edad es otra fantasía es otro mundo simplemente no les dejan no les dejan desarrollar su creatividad su imaginación los cortan y en la escuela es lo mismo les cortan su imaginación bueno y los dibujos animados de antes que encantadores que los de antes de Walt Disney eran realmente subyugantes especiales el mago de Oz varias de esas cosas llevadas a la televisión el hombre de lata el hombre paja el león de orón el león cobarde bueno hay varias de esas cosas ahora pues se han sustituido por una serie de groserías y a la gente le gusta porque vamos a hacer inclusive están cautivados los propios padres que ven esos animes que son realmente deplorables pero bueno estamos viendo que es tan delicada la fase esta de educación de los niños que no le estamos dando el cuidado debido tenemos que crear hombres de futuro con la ternura con el afecto para los primeros años de vida con la atención preferente y con decir que ha soñado no yo tengo una anécdota de un libro de Borges de un niño se despierta disgustado y le dice a su papá papá por qué has estado noche con tal persona no, no he estado con nadie me he soñado que estabas con tal persona en un lugar indebido entonces el sueño es también de tanta fuerza que realmente tiene su valor en la formación de la gente quien de nosotros no ha fantaseado en la niñez quien de nosotros no ha conversado con algún de sus héroes predilectos etcétera de la cinematografía del teatro o de la vida cotidiana quien de niño no ha querido ser Didi o Pelé jugando el fútbol o algún gran basquetbolista esas partes no deben castrarse no deben lastrarse como he dicho no deben ser parte de un peso demasiado pesado que no pueda cargar la niñez cuando un lactantito pues de un año o dos años está pataleando le dan lo que quiere pero a veces le dan penchupón ya es un estatiqueto pero ahora en vez de chupón ya no le dan un celular ahora eso hay que investigar el celular pero la consecuencia de hecho es lo grave dejan de patalear dejan de chillar patalear patalear protestar con sus manos y sus pies y el movimiento de manos y pies así favorece el desarrollo psicomotor de ese niño si le das un estatiqueto tan rápido no está digamos alterando su su desarrollo normal de su sistema psicomotriz no bueno siempre hemos recibido también por recuerdos de las en la información en redes sociales de todos esos juegos tan creativos que se han perdido y que eran de los niños no desde matagente desde hay huevitos en la esquina bueno no recuerdo mucho pero realmente hasta con sus nombres no y con cosas especiales que tiene una especie de poesía al decir no estoy acá estoy en tal otro lugar cosas encantadoras ya bueno la gente no le interesa y entonces hay el ensimismamiento el aislamiento de los niños porque están enfrascados en esa bueno se le dijo caja boba a la televisión en ese aparatito mágico también es la la computadora o el celular que ya nos abstrae de la realidad bueno hemos tratado más o menos de hacer una especie de corsi ricorsi de corto y recuerdo respecto de lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido y lo que se nos viene o les viene a los nuevos padres de familia respecto a la niñez a la que hay que querer el niño realmente es una maravilla y no olviden este es asunto fundamental niñez feliz madurez fecunda y nos vamos ahora con la anécdota ¿no? sí sí la anécdota y después venimos con la poesía y finalmente con una biografía y tenemos aquí la anécdota a María Luisa con Néstor Rosselló Malichi buenas tardes hola adelante hola ahora les voy a contar una anécdota de un personaje muy famoso pianista y compositor húngaro que nació en 1811 y falleció en 1886 más o menos ya saben de quién se trata de Frank List que bastó para que su padre que era un administrador de propiedades rurales pero muy aficionado a la música le diera sus primeras lecciones de piano para darse cuenta de que había sido bendecido como un niño prodigio Frank List a los nueve años ya daba presentaciones ante públicos europeos ¿no? y su influencia en la evolución de la música es trascendental no sólo porque por su gran obra grandiosa sino porque por su noble ayuda que hizo a muchos músicos hizo obras para piano para orquesta y también obras religiosas a finales de su existencia no se llegó a recibir como sacerdote pero sí se vestía con las ropas del clérigo menor a instancias del papa pero eso sí no pudo renunciar a su gran afecto a su gran admiración por lo bello máxime si se trataba de la belleza femenina ¿no? en cierta ocasión estaba en una fiesta mundana vestido como acostumbraba con sus hábitos religiosos y no pudo no pudo dejar de ceder a la tentación de quedarse admirado mirando la bella espalda de una joven dama esta al darse cuenta de esta observación silenciosa volteó y en tono de reproche le dijo señor abate ¿qué sucede? entonces él sorprendido le dijo es que es usted un ángel y solo estaba mirando si tenía alas encantadora la anécdota frente a uno que además no era no era abate ¿no? no, no pero él ya le dijo abate por sus vestiduras el hábito talar pero qué hermoso ¿qué mujer no le gustaría recibir? un piropo o una galantería o sea en vez de garras alas eso sería lo ideal ¿no? bueno nos vamos ahora a la biografía y posteriormente a la poesía y culminamos con el programa Andrés Abelino Cáceres Dorre Garay militar y político ayacuchiano que vivió 87 años de noviembre del año 1837 octubre de 1923 fue dos veces presidente del país y antes de ello conocido como el brujo de los Andes por la conducción exitosa en la campaña de la reña luego que Lima capitulara ante el ejército invasor chileno en la actualidad es el patrono del arma de infantería del ejército peruano el relato de hechos y situaciones que han sucedido en un lugar específico y en el pasado remoto o reciente relatados destacando datos biográficos de alguien de interés o importancia en relación con un escenario especial o sugestivo para el presente como las fiestas de la patria su declaración de independencia y que incorpora o contiene información que puede ser verificada es posible afirmar que tal relato biográfico tiene utilidad ya que permite que los ciudadanos y sus autoridades desplieguen sus capacidades para reconocer en el pasado de una persona lo que es y lo que no es una guía para el futuro sabemos que la historia como ciencia indica por lo general que los hechos discontinuos del pasado por más descoyantes o escandalosos que hayan sido no son los permanentes que dejan huella y marcan los hitos necesarios a reconocer con vistas a la construcción de un futuro seguro ¿qué huella o hito ha dejado Andrés Sabrino Cáceres? ¿Fueron sus victorias en Pucará Marcavalle Concepción o su derrota en Guamachuco? ¿Su resistencia militar desde Andahuaylas y persecución a los soldados invasores con sus montoneros hasta lograr que se retiren y que el entonces presidente Miguel Iglesias suscribiera el tratado de Ancón concesión de territorio nacional y que marcó el final de la guerra del Pacífico en el año 1884 tratado que no fue reconocido por el brujo de los Andes quien demostró su estrategia militar al poner fuera de juego al ejército principal de iglesias en la localidad de Guaripampa Andrés Andrés Sablino Cáceres justificó su decisión sosteniendo cuando se ha pasado por Tarapacá por Guamachuco no se puede retroceder sin mengua ni empañar con una monstruosa deserción las glorias que se ha podido conquistar para la patria este fue el hito o uno de ellos atacó Lima donde sus fuerzas acercaron el palacio de gobierno y a iglesias iglesias renunció a la presidencia en 1885 un gobierno provisional convocó elecciones generales las que ganó Andrés Abelino Cáceres en su primer gobierno en 1886 a 1890 llevó a cabo el proceso de reconstrucción nacional especialmente en el campo de la economía puso fuera de curso de curso el billete fiscal o papel moneda muy devaluados entonces creó impuestos nuevos intentó la descentralización tributaria y para solucionar el problema del enorme dego Esterla firmó el contrato Grace por el cual entregó los ferrocarriles a sus acreedores volvió a la presidencia en 1894 en unas cuestionadas elecciones que provocaron en su contra la formación de la coalición nacional integrada por demócratas y civilistas liderados por Nicolás de Piérrola se desató una especie de guerra civil entre comillas Cáceres renunció y partió al exilio en 1895 volvió al Perú en 1899 y siguió participando en la política apoyó al presidente Augusto Vélez Guía en su ascenso al poder en 1919 año en que el Congreso ascendió a mariscal al brujo de los Andes siendo el único militar de la guerra del Pacífico que llegó a ese máximo grado ¿cuáles o son los hitos de esta biografía histórica que nos permite entender o comprender con mayor velocidad lo que sucede en la hora presente la realidad por la cual el país viene atravesando considero que si hay un hito este debe responder a la pregunta si en la hora actual existe alguna autoridad en las fuerzas armadas del Perú que ame a su patria y su independencia tanto o más que el brujo de los Andes o en su defecto la corrupción que refleja cualquier cosa menos amor a la patria de esta institución ejemplarizada por la acción de su entonces histórico comandante general de la última década del siglo XX el jefe máximo y supremo Vladimir Hermosa Ríos hoy el carcelado no ha sido posible aún de ser superado hasta hoy un poeta árabe de muy poco conocimiento Gibran Khalil Gibran tiene varios poemas en lo que él llama su libro El Profeta que lo titularon lo trabajaron como tal y una madre le pregunta qué se puede hacer frente a la niñez y él responde en líneas generales vuestros hijos no son hijos vuestros son los hijos y las hijas de la vida deseosa de sí misma vienen a través de ustedes los padres pero no les pertenecen a ustedes y aunque estén con ustedes no son su propiedad ustedes pueden darles su amor pero no vuestros pensamientos porque ellos tienen sus propios pensamientos ustedes padres pueden albergar sus cuerpos pero no sus almas porque sus almas habitan en la casa del mañana que ustedes no podrán visitar ni siquiera en sueños pueden esforzarse ser como ellos pero no busquen hacerlos como ustedes porque la vida no retrocede ni se entretiene en el ayer ustedes padres son como el arco desde el que sus hijos son impulsados como flechas vivientes hacia adelante el arquero ve el arco en la senda del infinito y con su poder estire el arco para que la flecha vaya lejos y lejana dejen que la mano del flechero que es de Dios se arquee y dé en el blanco porque así como Dios que ama la flecha que vuela así también los ama ustedes padres que son el arco estable un poema de el profeta de poeta árabe Khalil Gibran con esto nos vamos hasta nuestra próxima edición de cultura política a cargo de los siete ciudadanos muy buenas